Tal vez se está extralimitando, porque el país lo que menos necesita es desorden. Lo que menos necesita nuestro país en este momento es un desorden. Incitar al país a un desorden es incitarlo a que nos pongamos en contra de eso, porque el orden es muy bueno y hemos disfrutado mucho de lo que es la democracia, de lo que es el orden en nuestro país. Trabajo que hemos conquistado entre todos. Entonces, ¿por qué? Porque una persona que creyó que iba a ganar, no pudo ganar, hay que incitarlo a un desorden. Creo que se está extralimitando. ¿Para llamar a ese orden es necesario que el comité político se pronuncie? Bueno, el comité político tiene la autoridad de hacer lo que quiera y en el momento que considere. Entiendo que ellos tomarán su medida en su momento. Legisladora, ya la Junta anunció que se va a hacer la auditoría. Los guionelistas ahora entienden que tienen que traer los observadores internacionales, que de lo contrario no tendrá credibilidad a la auditoría. Bueno, pero yo no sé cuántas cosas más va a pedir el exmandatario. Se le ha complacido en todo lo que ha solicitado, se le ha hecho, todo lo que ha querido se le ha hecho. Y a todos les resulta que no hay nada que demostrar todavía. Entonces, estamos aquí. Entonces, nuestro país no tiene nadie en quien se pueda creer. Que no sea él según él. Entonces, así no. ¿Venir la dora? Así no. Nuestro país es un país con muchos valores y que tiene mucho en quien creer todavía. Si Lionel termina retirándose del PLD, ¿no le haría mucho daño a eso al partido? ¿No perdería las elecciones? ¿Cuál sería el desenlace de esa rispectura? Él no se va a pedir el PLD. Él sabe que esto es de él y que él ha construido esto con sacrificio también como todos nosotros. ¿Se está dejando mal influenciar o mal asesorarlo? Es muy posible. Es muy posible. Que los alrededores lo estén influenciando de esta manera. Eso es así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.